Pa' los sicario Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Regasta la muerte, ahí te la han bebicho Brr Whoa, dick Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refill Bitchote, ajá, con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tu eros muertos caminando En dos días en el funeral te van a estar bailando Brr La cuarenta grita como Juanca Corti pa' los policiales que se tranca En mi canto yo tengo más pa' ver que ellos viven Adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se lo meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Hey, casar sin mí Es jugar en los leques, cinco bicis, los cinco ríos Ah, ah, ah Y no se tiro desde la cara a los tobillos Y en la siete cero cinco es un cuchillo Pero en la calle hay 30 del cepillo Brr Yo soy de playita, del Mirai, de Montatillo Del mapa y de barrio, obrero la cortijo Quintana, cantera, también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino Oh, y me parió un rifle el día que nací Y entre bandidos de hijos de puta Del ajo de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón, no me ronqué Porque sienten el torque y sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo todo en catarro Amarramos de la pegadera Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara No mira pa' acá y no la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Anuel Osu Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R Yo vendí la UCI El que me pongo es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un malón efectivo Par de baby italiana Metí en el Jacuzzi Soy amante a la Pussy Ando en la Maybach No soy pan de nadie Me mantengo exclusive Hater Los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen moneymaker Empece el caldero La estafa deja más Que los dueños la quaker El que oscobre la baker Lealta como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tiene Me ven y cambia de color Como un gay con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas Pa'l tiempo de esto El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de Cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rola La richa es la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Chau 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 Estamos unidos Mamadillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Yeah Chau 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 Chau